Para tener tres de plantilla y tener el proyecto que tenéis entre manos en marcha tanto rato, ¿cómo se hace? ¿Cómo se contacta a los profesores? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces tú? Bueno, yo no, lo hacemos todos, somos una comunidad de aprendizaje. De todos modos te diré que somos tres de plantilla, tres definitivos. Tenemos gente que viene en sustituciones y gente que tenemos... Lo que queremos es un poco más estabilidad, pero sí te tengo que decir que la gente que viene en maravillosa se implica muchísimo, son como de casa al segundo día. Bueno, ¿y cómo lo hacéis? ¿Porque le dais responsabilidades? ¿Lo hacéis porque le dejáis participar? ¿Lo hacéis porque ellos dicen tanto como vosotros? ¿Lo hacéis porque atentéis sus proyectos? ¿Cómo lo hacéis? Hombre, el colegio lleva ya una marcha y tiene un ritmo, por ejemplo, la misma participación de las familias. Las familias vienen todos los días y nos saludamos. Una persona que viene nueva le saluda, os tiene que estar dentro. No puedo decir, no, yo no saludo. O sea, se contagian las cosas. Y luego traen ideas nuevas, que también es muy rico eso en ese aspecto. Qué bueno. Bueno, me ha encantado, me ha parecido estupendo lo que has presentado y cómo lo has presentado. Bueno, también me parece muy importante un poquito de humor, ¿eh? Sí, claro. Un poquito de humor. Y ver las cosas buenas. Oye, la variedad que tenemos. Todo. El mundo de más, lo que no podemos estar es... La sociedad, fíjate lo que ha cambiado. Y la escuela siempre atrás. La escuela tiene que estar alante. Estamos en una sociedad multicultural, estamos en una sociedad diferente, abierta. Hay que darles una respuesta y hay que anticiparse un poco. Claro que sí. Y ya estamos en maestras, compañero. Claro.